¡Hola! Soy Luciana Mendes y yo Tomás Rodríguez, y juntos somos Reporteritos de Cristo. Estamos muy emocionados de esta segunda temporada porque vinimos recargados con mucha energía y ganas de aprender. Así es Luciana, pero esperamos que estén emocionados como nosotros y estén listos para este segundo capítulo de 2024. Oye Tomás, tengo una pregunta, ¿qué es lo que más amas de tu mamá? Lo que más ama de mi mamá es que ella me apoya, me ayuda con mis tareas, me ayuda a aprender cosas nuevas, que podemos compartir los fines de semana, ir a comer. Y tú Luciana, ¿qué es lo que más amas de tu mamá? Mi mamá siempre está pendiente de mí, siempre me recuerda las cosas, me colabora en lo que yo necesito, y si no entiendo algo, ella me lo explica. Bueno amiguitos y amiguitas, hoy hablaremos de una mamá muy especial, una que nos ama demasiado e intercede por todos nosotros, María, la madre de Dios. Pero primero vamos a hacer unas preguntas a nuestros compañeros sajolianos sobre esta palabra y personaje tan interesante del día de hoy. ¡Acompáñanos! Diccionario de la familia ¿Quién es María en la Biblia y por qué es importante para los católicos? María es la madre de Jesús y es importante para nosotros porque no es la redentora y no es la salvadora. ¿Cómo te sientes al pensar en María como tu madre espiritual? Me siento agradecida de tenerla como madre, como una divinidad en la que siempre se puede confiar. ¿Qué papel crees que María juega como intercesora ante Dios? María intercede ante Dios, perdonando nuestros errores como lo haría una madre. ¿Qué momentos importantes de la vida de Jesús están asociados con la presencia de María? Bueno, pues como sabemos María es la madre de Jesús y es uno de los momentos más importantes que estuvieron juntos fue cuando Jesús convirtió el agua en vino, en una oda, y el otro pues que es súper importante que es cuando Jesús falleció y se lo entregaron a María. ¿Cómo crees que María nos muestra el amor y la ternura de Dios? Bueno, yo creo que María nos demuestra su amor a través de nuestras oraciones, al nosotros orarle a ella, ella intercede por nosotros y pues eso se ve reflejado en la vida de nosotros. ¿Qué significa para ti la devoción a la Virgen María en tu vida diaria? Bueno, en nuestra vida diaria la devoción que muestra María hacia nosotros es que siempre ella está con nosotros a pesar de nuestros errores, nuestras fallas, a pesar de que en algún momento nos alejemos de ella, ella siempre va a estar con nosotros y esa es la devoción que ella nos muestra. ¿Qué oraciones especiales conoces dedicadas a María y por qué las recitas? Bueno, las oraciones que yo más involucro en mi vida sobre la Virgen María son el Dios te salve y el Magnífica. Yo las involucro ya que es lo que me enseñaron mis papás y a través del colegio también lo aprendí y pues es la fe que yo tengo pues sobre mi religión, que es la religión católica. ¿Qué enseñanzas de María te inspiran a ser una mejor persona? Bueno, una de las enseñanzas que me deja María son la devoción hacia nosotros, nuestros hijos. ¿Cómo crees que María nos ayuda en momentos difíciles o de tristeza? María siempre nos apoya y está con nosotros siendo una madre. Cuando estamos tristes y cuando la necesitamos, ella siempre está ahí para nosotros. ¿Qué aspectos de la vida de María te hacen sentir más cercano o cercana a ella como tu madre espiritual? Cuando yo oro me siento cercana a María junto a mi familia y el amor que tenemos. ¡Wow! El tema del día de hoy me gusta mucho porque todos expresamos mucho amor por María, ya que al ser madre de Dios es madre de todos nosotros. Y escuchar estas respuestas tan interesantes nos da a entender lo bonito de este amor de María. Tomás, ¿cómo te sientes al pensar en María como tu madre espiritual? Bien, ya que sé que cuando yo le pida algo o necesite algo de ella, ella me lo va a conceder. ¿Y tú, Lucy, qué opinas? Bueno, la verdad es que María es una persona a la que le puedes contar todos tus problemas cuando no te sientes bien o quieres desahogarte. También ella puede hacer las cosas realidad si tú le pides con mucha insistencia, ya que ella nos ama mucho. Estoy de acuerdo contigo. Y como la Virgen María merece tanta admiración, ¿qué tal si le dedicamos una serenata muy especial? Sí, vamos a expresar nuestro cariño con la canción que cantando junto a los profesores. ¡Cantemos juntos! María, ven, 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 ayúdanos en ese caminar tan difícil mundo a Dios. María, ven, 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 ayúdanos en ese caminar tan difícil mundo a Dios. María, tú, intercesora, María, tú, nuestra señora, María, tú, intercesora. María, tú, nuestra señora, eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida. Y tu Hijo, Jesucristo, entre tu vientre, te consagró a tu universal. María, tú, intercesora, María, tú, nuestra señora, María, tú, intercesora. María, tú, nuestra señora, Santa, Santa María, Madre de Dios. Madre del hombre, envía, tu fortaleza, ejemplo vivo, perseverancia en Jesús, María, tú, intercesora, María, tú, nuestra señora, María, tú, intercesora, María, tú. Nuestra Señora. A mí me gusta mucho la música, pero más me gusta aprender mientras canto. Sí, estoy de acuerdo. Uno recuerda más fácil las palabras, aunque podemos seguir aprendiendo, contextualizándonos más sobre el tema del día. ¡Corre! ¡Video! Bienvenidos a la palabra del día. Hoy exploraremos la palabra María. María es la madre de Jesús. Es la mujer que Dios escogió desde el principio para que la palabra de Dios se encarnara. Es decir, que por medio de ella se hizo hombre. Esta sencilla mujer, llena de amor y siempre disponible al servicio, cumplió la visión más importante en la historia de la humanidad. Por eso, también tiene muchos privilegios como la asunción y es llamada la llena de gracia, la inmaculada concepción, entre otros. Además, María acompaña a la iglesia en su caminar, en sus luchas y tristezas, recordando que la iglesia somos todos. Un ejemplo al anterior es la ayuda en la evangelización a través del Santo Rosario. Cabe María, recordamos la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra y con esta sencilla oración, muchos pueblos han sido evangelizados. Como católicos, nos sentimos acompañados de la Madre y Reina de todo lo creado. Eso fue todo por hoy, amiguitos. Nos vemos en una próxima ocasión. Diccionario Teológico Luciana, estoy muy emocionada de volver a ver a Fraile Reporterito y escuchar todo lo que sabe como Fraile Dominico sobre María. Sí, también me emociona mucho. Además, sabe demasiado. Mira, ahí ya está esperándonos. ¡Vamos! Tengo muchas preguntas que hacerle sobre María y por qué es tan importante para todos nosotros. Vamos ya a saludarlo y a compartir con él. Hola, amiguitos y amiguitas cristovidentes. Estamos aquí de nuevo en nuestro programa Reporteritos de Cristo. En estos momentos estamos reflexionando sobre la palabra María. Debemos tener en cuenta que en lengua hebrea, María significa estrella del mar. Título que da inicio al himno latino medieval Aves de la Maris y que forma parte del repertorio de imágenes bíblicas con que nos refieren e invocan a la Virgen al ser uno de los símbolos utilizados en las letanías. En la Biblia podemos encontrar que la Virgen María es la mujer que nos enseña la humildad, fue la madre de nuestro Salvador Jesucristo, cumple una misión importante en la iglesia, la de acompañar el pueblo de Dios. Todas estas características las podemos encontrar precisamente en la palabra de Dios. También podemos ver que María acompaña en los momentos más importantes que acontecieron en la vida de Jesús. Así la encontramos en el nacimiento del Salvador, en su primer milagro, en las bodas de Caná, en su pasión y en su crucifixión. Incluso acompañó a los apóstoles cuando éstos estaban desolados por la muerte de Jesús. Según la teología, dice que en el Catecismo de la Iglesia Católica, después de haber hablado, el Señor a través de los tiempos ha dado un papel a la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu Santo. Conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia, se le reconoce y se le venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. El papel de María con relación a la Iglesia es inseparable en su unión con Cristo y deriva directamente de ella. Después de la ascensión de Jesús, María estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo, enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. Por su total adhesión a la voluntad del Padre, la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, dice la Santísima Virgen María, y lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 48. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen María se respeta con razón en toda la Iglesia con un culto especial. Ahora veamos a la Santísima Virgen María desde la Biblia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se ha venerado y se da la importancia a la Santísima Virgen María en la historia de la salvación. Así, en Génesis 3.15 se puede prefigurar la figura de la Madre del Redentor. También se puede ver en Isaías 7.14. De esta manera, la plena conciencia de la Virgen al aceptar la misión de Dios, permite preparar lo que Eva en algún momento hizo daño con su desobediencia. Los santos padres, al ver todas estas grandezas, no dudaron en llamar inmune de toda mancha de pecado. Ella es la llena de gracia, nos lo dice el evangelista San Lucas. Ella no fue un instrumento pasivo en la obra de la salvación, según los santos padres. Por otro lado, María acompañará los momentos claves de la vida del Salvador. Después de su muerte, ella acompañó la primera comunidad naciente en Pentecostés. María fue también asunta por Dios para que se acercara mucho más a su hijo. El evangelio de Lucas nos dice, Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David, esta virgen era María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, El evangelista San Lucas, en su capítulo 2, Nos dice que fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces, contaron lo que los ángeles le habían dicho sobre el niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los llevaba en su corazón. San Juan también nos habla de la Virgen María. En su capítulo 2, él dice, Tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. San Juan también, en su capítulo 19, dice que Jesús, al ver a la madre junto a ella, el discípulo que más quería, dijo a María, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo se llevó a María a su casa. Este episodio tan difícil de la crucifixión fue el momento especial para que Jesús nos entregara a todos nosotros a María como nuestra madre. Todos estamos representados en el discípulo Juan. También debemos tener en cuenta que la fe que tiene María es en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, los cuales la fundamentan en su vida y le ayudan a dar también ese sí. En la medida que la mariología está seguida de la relación con Jesús, allí vemos a María. María, a pesar de pertenecer a nuestro momento histórico en el Nuevo Testamento, se puede ver varias alusiones de ella en el Antiguo Testamento. Y esto se debe a que la vida de Jesucristo fue anunciada por los antiguos para ser el Salvador y el Mesías. También podemos ver que en el Concilio Vaticano II habían dos corrientes marianas. Una cristotípica, que estudia María en relación y mediación única de Cristo, y otra eclesiológica, en la que se ve a María como modelo de la Iglesia que se abre a Cristo. Estas dos corrientes se unifican en el Concilio, sobresaliendo la parte eclesiológica. Y así se ve un papel de María en la obra redentora de Cristo. Ahora, todos unámonos en oración a nuestra Madre del Cielo, ¡Qué bueno es que le vemos una oración a María! Por eso, todos vamos a unirnos en oración, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vamos a unir a estas palabras de San Maximiliano Colve hacia la Virgen María. Inmaculada, Reina del Cielo y de la Tierra, refugio de los pecadores, y Madre Nuestra, amorosísima, a quien Dios confió la economía de la misericordia, yo, pecador indigno, me postro ante ti, suplicando que aceptes todo mi ser como cosa en posesión tuya. A ti, Madre, te ofrezco todas las dificultades de mi alma y mi cuerpo, toda la vida, muerte y eternidad. Dispongo también ante ti todo mi ser, sin ninguna reserva, para cumplir lo que en ti ha sido dicho. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ella se aplastará la cabeza y también tú has derrotado todas las herejías del mundo. Haz que en tus manos purísimas y misericordiosas me convierta en instrumento útil para introducir y aumentar tu gloria en las tantas almas tibias e indiferentes, Y de este modo, aumente en cuanto sea posible el bienaventurado reino del Sagrado Corazón de Jesús. Donde tú entras, oh Inmaculada, se obtiene la gracia de la conversión y la santificación, ya que toda gracia que incluye en el corazón de Jesús para nosotros, nos llega a través de tus manos. Dios, ayúdame a alabarte, a abrazarte, Virgen Santa, y darme cuenta que tú nos ayudas y nos vences a los enemigos. Todos decimos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Gracias, amiguitos y amiguitas, por estar escuchándome en esta transmisión de Reporteritos de Cristo. Yo soy Fray Reporterito, y los he acompañado en esta transmisión. Dios los bendiga, un abrazo para ustedes. A mí me encantó escuchar todo lo que Fray Reporterito sabe sobre María. Cada día podemos aprender más. Así es, pero vamos a hacer una pequeña pausa sobre el tema de hoy, para recordar lo que aprendimos en el capítulo anterior, porque cuando uno repasa, puede aclarar dudas o aprender algo nuevo. Claro, por eso vamos a ver los videos de los cristovidentes del reto del capítulo anterior, en el que nos contaban qué simboliza la luz en la vida cristiana. Espera, antes de ver los videos, recuerden que deben participar en nuestros retos a través de redes sociales, etiquetando a Cristo a Visión y al Colegio Cordón de Sajoña con el Reporteritos de Cristo. Reto de la semana. La luz es la ausencia de muerte, es la alegría, es la esperanza de una vida mejor. Es lo que promete Dios cuando desea que nosotros nos comprometamos con Él, con su realidad y con su verdad. Es lo que nosotros significamos cuando hacemos algo bien hacia otra persona, cuando ayudamos a los demás, cuando deseamos ayudar a los demás. Es esa luz, es el pedacito de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros y que espera que nosotros como una florezca y ayude a los demás. Además, la mayoría de parábolas que se dictan, como ustedes se pueden dar cuenta, refiere mucho hacia la naturaleza porque la naturaleza es verde, la naturaleza siempre va a fructificar y va a dar a los demás para ayudar. Entonces, esa es la luz para mí. Hola, reporteritos. Mi nombre es Lina Marcela Ríos y hoy en El Reto. ¿Qué simboliza la luz en la vida cristiana? Para mí la luz significa guía, camino, sendero, todo lo que nos conduzca hacia el Evangelio. Recuerden que todos somos luz y podemos ser luz en la vida de alguien a través de una palabra, de un gesto. Así que nunca dejemos de brillar, no permitamos que nada ni nadie apague nuestra luz porque no sabemos a quién podamos ayudar. Hasta luego, reporteritos. La parte cristiana es la energía divina, es el poder de Dios que da la vida a todas las cosas. Es una experiencia divina, es paz, es amor, es sabiduría, es claridad interior, es la esperanza y es como la evolución a Dios. Oye, qué palabras más bonitas e inspiradoras de las que compartieron las personas en este reto sobre la palabra luz. ¿Qué opinas al respecto, Luciana? Me gustaron mucho las respuestas de nuestros cristovidentes, ya que me siento identificada con ellos. Y tú, Tomás, que me pareció muy bien lo que dijeron, ya que es la respuesta a la palabra que estamos hablando. Estoy de acuerdo contigo. Además, relacionando la luz con el tema de hoy, la Virgen María, en varios relatos de apariciones marianas, se describe que la Virgen María irradia una luz sobrenatural. Esto se interpreta como una manifestación de su presencia divina y como un signo de esperanza para los fieles. Sí, hablamos de los dos temas, creo que se puede encontrar mucha relación. Por eso, nuestra invitada de hoy nos va a explicar más sobre nuestra conexión emocional y espiritual con la figura de la Virgen María. Ella también nos dirá por qué María es luz para todos nosotros. ¿Y qué concluye el tema de hoy? Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Hola, Tomás y Luciana. Muy bien, muchas gracias por invitarme a Reporteritos de Cristo. Estefanía, ¿qué piensas sobre la Virgen María? Bueno, yo tengo un cariño y un amor inmenso por la Virgen María, por eso me emocionó mucho este capítulo de hoy, porque, de hecho, yo estoy consagrada a la Virgen María. Yo voy mi billetera a todos los... Yo también pueden encontrar una imagen de la Virgen de Guadalupe y una imagen de la Virgen de los Milagos, pero ustedes se preguntarán, ¿qué es consagrarse María? Es dedicarse a todo el amor y a dar a conocer a María, que es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, todos sabemos que María es madre de Dios, pero al ser madre de Dios, es madre de todos nosotros. Entonces, al ser mamá de todos nosotros, pues yo les pregunto, ustedes cuando están tristes, están enfermos, ustedes actúen a su mamá, ¿cierto? Y ella los consiente, los escucha. Eso hace María. Obviamente, María no viene acá y me hace así la cabecita. No, María, ella intercede por nosotros ante Dios. ¿Ustedes conocen el rosario? Sí, sí. Imagínense que cuando uno reza el rosario, está orando por las almas en pena del purgatorio. ¿Y por qué? Porque cuando tú haces eso, aparte de darle una rosita por cada bólica del rosario, también le estás rezando las almas para que María pueda interceder por esas almas del purgatorio ante Dios y puedan llegar al cielo y atender el descanso eterno. Cuando María decide ser madre de Dios, porque ella la visita en la de Gabriel y anuncia que el Espíritu Santo lo visitará también. Ella excede todo su amor ante nosotros, todo el ejemplo. Ella la salvación también de nuestras almas y por eso también nos da todo ese amor. Pero yo les pregunto, ¿ustedes le rezan a la Virgen María? Bueno, la verdad es que yo rezo mucho a la Virgen María para que me colaboren, lo que yo no sé. Cuando voy a la casa de mi abuelita, también rezo el rosario porque nos gusta rezar el rosario. Las dos. Pues yo, no es muy común que yo le reze el rosario, pero yo todas las noches, pues con mi mamá y mi hermana pequeña, pues le rezamos a ella. Claro, es que es muy importante. Cuando María se vuelve nuestra madre, lo que comentaba hace un rato, es nuestra interésora. Para mí es mi mejor amiga. Cuando estoy triste, siempre digo, irme a su familia, por favor, ilumina mi corazón, ilumina mi alma, dame paz, intercede por nosotros. Así es como también podemos orar. Es la oración que más me encanta, creo que estuvo en el capítulo de hoy, y es el Dios te salve. Dios te salve, reina y madre. Madre, mi hermana. Y de hecho, entre el rosario, el rosario que más me gusta, son los gozosos y los milagrosos. Aunque los dolorosos son los que más rezo con devoción, esto lo debo decir, pues porque son los momentos donde uno recuerda todo el amor que Jesús nos dio también. Cuando hablamos de María, hablamos de Jesús, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Gabriel, hablamos de todo el mundo a la derecha, a la madre de Dios. Entonces, en este rosario lo importante también es cuando lo rezamos, es conectarnos con él. Entonces, cuando estoy pensando, el niño, por ejemplo, los dolorosos, entonces, no sé, la justificación, entonces, estar imaginando, cuando uno se me imagina toda esa parte del rosario, se conecta más con él, revive eso. Y créanme que eso lo escucha, eso lo escucha la Virgen y la volumen de la Virgen es en todo el mundo. Hay algo muy curioso que pasa es que está la Virgen de Guadalupe, es una sola Virgen. Es una sola Virgen. Y así como yo hoy tengo mi ruanita, y ustedes tienen sus sudaderas, ¿cierto? La Virgen también se pone su juana, su chaqueta. Ahora imagínense acá, alguien de América que hubiera aparecido la Virgen súper blanca. No, pues es mejor alguien que se aline con nosotros. Por eso me encanta mucho la Virgen de Guadalupe. Pero la Virgen de los milagros con su manto azul, hay una Virgencita que también tiene su rostro. Pero todos son la Virgen María. Pero es una forma de nosotros, pues, poderla ver de otra forma. Primero, porque la Virgen María también puede salir más hermosa, como ella lo es en toda esa devoción. Hay un mes muy importante, que es el Mes de las Madres. Sí, el Día de las Madres. Ahí también hay que dedicarse. Pero acá en Colombia celebramos muchos días de la Virgen. Está la Virgen de Carmen. El Día de la Virgen de Guadalupe. Ajá. El de la Virgen de Chiquinquirá, creo. Sí. Y ustedes reconocen quiénes son los más devotos. ¿Quiénes son los que más hacen bulla cuando hay una celebración? La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Chiquinquirá. Bueno, también en todas esas. Y conocen, claro, conocen Chiquinquirá, mío allá en la iglesia. Sí, sí, sí. Súper bonita. La súper bonita allá. Es una de las iglesias más bonitas de todo, ¿verdad? Bueno, de todo. Muy amable. Sí. Exacto. Súper bonita. Pero entonces, acá en Bogotá, yo siempre recuerdo el Día de la Virgen de Carmen, a los camioneros, a los de los buses, a los carros. Cuando salen los carros con las bombas azules y empiezan a pitar. Claro, y pitan. Y ¿saben qué es lo más bonito de eso que ellos hacen? Que están festejando, no están festejando por algo malo, sino que están festejando. Están festejando toda la devoción que ellos tienen y cómo los cuidan. Porque manejar tiene sus riesgos como todo en la vida. Pero además de eso, es que ellos no lo hacen un día. Como uno, ay, Virgen, hoy feliz Navidad, ay, mi familia. No, ellos duran toda una semana y es más, yo he visto, yo creo que si hoy salimos y encontramos un bus con las bombas, ¿cierto? Esa es la devoción que nosotros tenemos que tener por María. Ese es el cariño que nosotros tenemos. Y desde muy pequeños nuestros papás nos lo enseñan y nosotros no tenemos que preferir eso. Porque ella es cercana a nosotros y nosotros también somos muy cercanos. Pues nada, chicos, muchas gracias por invitarnos al programa y dejar expresar todo mi amor y cariño. Y admiración de la Virgen María. Estefanía, ¿será que me podrías contar la relación entre la luz y María? Claro. En lo que yo más recuerdo es cuando la Virgen asciende al cielo. Hay una asunción de la Virgen. Entonces el Espíritu Santo llega y la Virgen. Cuando hablamos de la luz, hablamos de una admiración tanto mística como de algo grande, ¿cierto? Cuando yo creo que en las series ustedes han visto que cuando habla Dios habla una luz muy poderosa. Y bien lo dijo en el capítulo anterior y también en la Biblia. Dios dijo, Dios separó la oscuridad y dijo, hágase la luz, ¿cierto? Todo esto acompaña todo lo que es desde la religiosidad, la espiritualidad, el camino. Porque cuando uno, la idea de estar en, si estás en camino de las penumbres, la idea es que pases al camino de la luz, de ilumines el alma y el corazón. Si no estoy mal, también la imagen del Espíritu Santo. Uno la recuerda con diversión de minuciad porque es tanto como alguien, un ser superior, como lo es Dios, como lo es el Espíritu Santo, Jesús, que son uno solo, y María. Entonces, esa relación, como lo que ya les venía comentando, la cercanía de la Virgen a todos nosotros, como ella intercede por nosotros, para nosotros no perder el camino de la luz hacia la salvación, hacia Dios y hacia Él. Muchas gracias, Estefania. Chao, chicos. Chao. Chao. Manualidades con Fray Checho. Hola, queridos amigos y amigas cristovidentes. Qué alegría volvernos a encontrar en este nuevo capítulo. Estamos en la letra M, con la palabra María. Y qué bonito hablar con María por medio de la oración de Rosario. En esta manualidad vamos a hacer un denario. Para eso vamos a necesitar pepas que podemos usar de diferentes colores y tamaños según el gusto de lo que vamos a realizar. Vamos a necesitar también un hilo. En este caso, este hilo se llama terlenca. Hay de diferentes grosores. Este es especial para hacer denarios. Vamos a necesitar tijeras y podemos usar una vela o podemos usar también un briquet. Estos utensilios se usan con el apoyo y ayuda de alguien más grande y responsable si tú no puedes manejarlo solito. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a medir aproximadamente 35 centímetros. Después que lo hemos medido, lo vamos a cortar. Esta será la medida para hacer nuestro denario. Las puntas las tenemos que quemar por parte y parte. Si eres grande, puedes usar el briquet. O si no, le pides la ayuda a alguien para que te encienda una vela y vamos a quemar las puntas. ¿Para qué? Para que no se deshilache. Después de que tenemos las puntas ya quemadas, vamos a tener un hilo con el cual vamos a empezar a hacerle un nudo en la punta. Ahora, normalmente hacemos un nudo sencillo dándole vuelta al hilo, pero le vamos a dar dos vueltas. Dándole dos vueltas, vamos a tener un nudito en la punta. Ahora, vamos a tomar una pequeña distancia en la cual vamos a hacer otro nudo de la misma manera, siendo un nudo prácticamente doble. De esta manera, vamos a obtener un nudo así como este. Ya van dos nudos. Ahora, vamos a tomar las pepas que nosotros vamos a querer. En este caso, vamos a tomar estas pepas de diferentes colores, las cuales vamos a empezar a insertar por la punta donde no tenemos el nudo. Debemos colocar diez pepas. Vamos colocándolas una tras otra hasta que podamos tener la línea de diez pepitas. En este caso, tomé unas pepas de colores. Si son de diferentes colores, vamos a tener en cuenta que queden no de un mismo color seguidas, sino una tras otra, las vamos colocando hasta obtener diez pepas en este hilo insertadas. Cuando tengamos las diez pepas, vamos a hacerle otro nudo en la parte donde finalizaron las pepitas. Cuando finalice, me quedará un nudo así y vamos a hacer otro nudo en la punta. De esta manera, obtenemos un denario que después nos vamos a colocar en nuestra muñeca. Miren, aquí yo ya tengo uno y aquí también ya he adelantado otro. Así nos quedan nuestros denarios para recordar la oración con María la Virgen. 10 pepitas, 10 avemarías y podemos colocar al final en una de las puntas una medalla. En este caso, podemos tener una del Sagrado Corazón o de la Virgen María y la vamos a colocar en una de las puntas con un nudito. Y ya después nos colocamos nuestro denario en la muñeca. Lo podemos amarrar y de esa manera podemos hacer una oración diaria en compañía de María. Anímense a hacerlo en casa. Sé que les va a quedar muy bien. Y pueden usar diferentes materiales, como ya les mostraba. De pronto les pueda gustar en negro, en dorado, en otros colores. Anímense a hacerlo y que nos unamos mucho más a Dios y a María. Gracias queridos amigos y amigas cristovidentes y nos veremos en un próximo programa. Manualidades con Fray Checho Me encanta el escenario que hizo Fray Checho. Recuerda que podemos mostrar lo que hicimos en redes sociales y etiquetar a Cristo Visión y a nuestro Colegio Jornal de Sajoña. Ustedes también pueden hacerlo para que compartan sus talentos artísticos con nosotros. Y yo reuniré muchos materiales para hacerlos con mi familia y amigos. Y también los subiré a redes. Bueno, yo también tengo otro reto para los televidentes. Saber qué reflexionaron de cada uno de ustedes sobre la palabra de hoy, María. Así es, porque no solo es importante aprender más sobre ella, sino también conocer qué piensa cada uno de ustedes sobre ella. En este nuevo reto improvisarás un poema para María recordando todo lo que hablamos hoy en el programa. Puedes incluir anécdotas, citas bíblicas, reflexiones o fotos que muestran tus ejemplos. Pero no es todo. El video lo publicarán en sus redes sociales y deberán etiquetar a Cristo Visión para que todas las personas del mundo conozcan sus ejemplos de vida. Esto fue todo por hoy, queridos amigos y amigas. Los invitamos a ver nuestro próximo programa donde aprenderemos y conoceremos más sobre los balones y... ...de Jesús. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!